Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sé que es un día domingo Y la verdad, hoy ya tenía planeado no hacer video Pero Viendo que a partir de ahora Voy, ya Estoy empezando con lo de vuelta Vengo con este nuevo fanfic La verdad iba a traer una de las que ya estaba subiendo Pero al final Decidí subir esta de este, ya que Justamente hace rato El autor me dio permiso, así que Yo vengo aquí y les traigo este fanfic Espero que les guste, la verdad sí me llamó mucha atención Porque es un poco casi Diferente a lo que hemos visto En las historias actualmente, bueno no tanto Es más, es algo parecido Al mismo tiempo no, pero espero que Más o menos les guste Y si hay algún problema Escriben aquí y también No sé, no sé cuánto tiempo Nos tome Llegar hasta Lo que está el autor pues Actualizado, pero tenga Como tal cual me dice el autor No voy a poder Saber cuándo va a actualizar Porque él ni siquiera lo sabe Por lo cual simplemente Déjenme decirles que Bueno, como ya les expliqué Este fanfic no me pertenece Y todos los hechos son sus videos autores Ya tengo el permiso y todo eso Y también No se olviden por apoyar el video aquí abajo Con sus bonitos likes Y suscripción Comenten aquí abajo también Comparten el video Y si es que pueden y quieren Pueden suscribirse aquí a la membresía del canal Y hablando de la membresía Justo ayer Estaba en directo Tengo que agradecer A un Al Al Primero Miembro del canal Que se llama Bueno Según aquí Según aquí En los miembros de Membresías Me sale Que se llama Don Jack Bojet Gt Bojet Pero Muchas gracias amigo Muchas gracias por Tu apoyo al canal Y por Por Seguir aquí presente Estaré presente Trataré de cumplir Todo lo que Todo lo que tuve en vidas Sobre todo Aunque Obviamente No sobriré el limón Esas cosas que Si o si Aunque ya te lo expliqué Ya posiblemente Hablemos en directo Y Ahí podemos Entrarnos mejor Entonces Teniendo Todo eso Ya no tengo Nada más que decirles Que Muchas gracias Por seguir aquí Y Nos vemos en directo Que ahorita lo estoy haciendo Párense Párense a saludar Si quieren Si es que no No hay problema Bueno Bye bye chicos Y Hasta luego Todos los derechos Para Ryure Nakagane Quien es creador De este fanfic Y tuvo las ideas Intelectual Niveles de poder Rangos de poder Los rangos de poder Tienen cuatro niveles Barra etapas de poder Las cuales son Baja Intermedia Alta y pico Estos niveles Se pueden diferenciar De una forma Cada nivel es cinco veces Más fuerte que el anterior Por ejemplo Un un ser de clase alta Media es cinco veces Más débil Que un ser de clase alta Alta Por lo que este último Puede destruir Una gran variedad De cosas en su rango La etapa Barra nivel pico Da a entender Que el ser sobrenatural Está en el punto más alto Y el límite De su rango de poder Y no le falta Casi nada Para subir de rango Clase baja Anti edificio Pequeño Clase media Anti edificio Grande Clase alta Anti rascacielos Clase elite Anti ciudad Pequeña Clase suprema Dragón de clase baja Anti ciudad Una existencia Que puede destruir Ciudades enteras Por su cuenta Clase rey Dragón de clase media Anti cordilleras Una existencia Que puede destruir Cordilleras por su cuenta Clase dios Dragón de clase alta Anti país Todos los dioses Están en este rango Incluso lo ese Que recién nacen Clase rey dios Rey dragón Super demonio Anticontinente Clase dios celestial Dragón celestial Anti planeta Clase primordial Dios dragón Antisistema solar Clase rey primordial Verdadero dragón Antigalaxia Clase primigenia Dragón primordial Anti universo Estos son los rangos Que se me ocurrieron Para mi serie DxD Recordad que aquí Los seres son más Fuertes que el canon Sin más que decir Gracias por leer Y esperen el próximo capítulo Nos vemos Sinopsis Cuando se llega A la cúspide del poder O al menos La que puedes alcanzar Según tus propias capacidades Lo más lógico Es alcanzar La cúspide del conocimiento Pero qué pasa Cuando alguien O algo Te demuestra Que todo tu poder Y todo tu conocimiento Incluso para los más grandes Es poco Que harías Cuando crees Que ya lo has visto Y sin embargo Te equivocas Llegó una época En la que Vieja generación Se pone a un lado Y da paso A la nueva generación A la vez De que antiguos poderes Más allá De toda lógica Se ponen en movimiento Esta es la historia De tres jóvenes especiales Que se abrirán camino Para dejar su marca En el mundo Y traer el balance perdido El semidios marcado El rey desterrado Y la hija prohibida Prólogo Narra Lugar Lo recuerdo bien Como todo lo que una vez amé Lo que todo por aquello Que vele Y aquel también que admire Simplemente fueron hechos Pedazos por el mismo A veces me pregunto ¿Habría cambiado algo Si hubiera agarrado su mano? ¿Todo aquello que hizo Tuvo justificación O explicación? ¿Por qué razón Nos traiciono? ¿Por qué razón Nos torturo? ¿Por qué razón Nos abandono? Cada vez que intento Buscar una respuesta Su cara aparece Ante mí Su rostro El cual odio Con todo mi ser Sinceramente No sé por qué Siento que debo Dejar de odiarlo No sé por qué Siento que debo Perdonarlo El por qué Siento que debo Buscarlo Con un sinfín De preguntas En mi cabeza Simplemente me fui A dormir Han pasado 10 años Desde lo que ocurrió Y después de todo Lo que pase O hice para olvidar Aquello Por alguna razón De mi cabeza No se va No lo puedo olvidar No lo puedo dejar Atrás Las respuestas Todas esas respuestas Las cosas que busco Han estado Han estado picándome La cabeza Como si fueran Moscas Demasiado Molesto A mi parecer Lo bueno Es que pude Hacer amigos También conseguí Ser más que amigos Con alguien en específico También logré Proteger a la única Familia que me queda Ambos pasamos Por muchas cosas Hice lo que pude Para educarlo Y que no le faltara Nada Por supuesto Tuve que recurrir A métodos extremos Aunque sé que su bienestar Era más importante Que todo lo demás Y la única razón Que necesitaba Para actuar En aquel momento No sé yo Pero creo que Susaku Será capaz De avanzar En su vida Mejor de lo que Yo lo haré Eso me pone Contento Y me hace sentir Un poco Solo honestamente Pero nada dura Para siempre Y es algo Que ni siquiera Dios puede evitar Lo único que sé Es que sea Cual sea su deseo Estoy más que Dispuesto a apoyarlo Y si se sale Del camino correcto Lo acribillaré Y castigaré Para que entienda Las consecuencias De sus actos Un poco cursi Pero no puedo negar Que es la amarga verdad Oye hermano Despierta Cinco minutos más Despierta Ryuren Sabes bien Que si andas De perezosos A cuya O me echan Va a castigarte Con eso Al escuchar Lo último dicho Por mi despertador Me levanté Con los ojos Bien abiertos Tratando de disimular Estar tranquilo Lo cual fue en vano Ya que las gotas De sudor Por el miedo A lo que esa chica Pueda hacerme Era algo Que no podía Esconder en lo absoluto Suspirando Es increíble Lo débil Que puede ser Ante una mujer Ryuren Esa mujer No es tu novia Así que no puedes Juzgarme Susaku Susaku Akagane 17 años de edad Mi hermano menor Dentro de poco Estudiante de segundo año De la nueva academia A la que iremos Junto a él Pude escapar del infierno De hace 10 años Por él Di la vida entera Aunque también Tuve tiempo De disfrutar un poco Pero en lo general Siempre estuve pendiente De él Y siempre lo estaré Ryuren Cuando encuentres A una chica Que te haga sentir Lo que yo siento Por Sakuya No me vengas A llorar hermanito Susaku Lo que tú digas Ryuren Mi nombre es Ryuren Akagane 18 años de edad Dentro de poco Seré un estudiante De tercer año En la misma academia Que ir a mi hermanito No voy porque Me preocupe por él Solo que es la que Más cerca queda De nuestra casa Aunque aún así Está a un buen trecho Ya que aunque dije cerca Nos alojamos Como 15 kilómetros Al norte Digamos que no quise Ser detectado Por ciertas personas Por lo tanto Tome medidas Susaku En cualquier caso Vete a arreglar Que Sakuya Omechan Y Ryukin Y Isan Están esperando afuera Y con la última sentencia Mi hermano menor Salió de mi habitación Yo me tallé un poco Los ojos Debido a que Tenía sueño Todavía Pero nada Que agua fría No solucione Después de darme Un baño De 5 minutos Procedí a vestirme Con el uniforme De la academia A la que vamos a ir Abrí la chaqueta Y me puse Una camisa roja Por debajo De esta Solo por el hecho De que no me gustaba Mucho el blanco De algún modo No creo que nadie Vaya a tener problemas Con esto Después de hacer Todo lo que necesitaba Hacer Salí de mi habitación Y me dirigía Al comedor El cual estaba Al lado de la cocina Cuando entreví A mi hermano Sentado junto A quien considero Mi mejor amigo También como un hermano Ryukiko Izumi 18 años También estudiante De tercer año En la academia A la que iremos Lo conocí Dos años Después de que Mi hermano Y yo Lográramos Sobrevivir A aquel infierno Desde entonces Siempre estuvimos juntos Aunque él tiene Sus propios asuntos Que atender De vez en cuando Viene a quedarse Para pasar tiempo En familia Ryuki Veo que la bella Durmiente Finalmente se levantó Tu hermano Te dio un beso Para despertarte Sonriendo maliciosamente Eso último Estuvo fuera de lugar Hay veces Que él le gusta Bromear con nosotros Así como nosotros Con él Pero él Tiende a lanzar Las bromas Demasiado lejos Por el momento Se lo dejaré pasar Y lo molestaré Un poco También Ryuren Sonriendo burlonamente No Pero yo al menos No despierto Solo en mi cama Ryuki sabe Perfectamente Por qué le dije Eso Por supuesto Esta es mi victoria Ya que a Ryuki Lo rodeó Una aura Depresiva El tipo Nunca tuvo Novia Si tuvo Citas Pero en lo general A ninguna chica Le agradaba Ni siquiera Él sabe por qué Pero no dejo Que eso Lo derribara Ryuki ¿Por qué tienes Que atacarme Tan bajo? No es mi culpa Que tenga mala suerte Con las mujeres Susaku Quizás se deba A que siempre Ibas por las maduras No era mentira Ryuki siempre Se fijó en las mujeres De 30 años Para abajo Él no tenía nada Contra las mujeres De 30 para arriba Pero le gustaba Más por donde Rondaba el comienzo De la adultez El tipo No era un mujeriego Eso lo puedo afirmar Solo que siempre Tuvo mala suerte De que las mujeres Con las que tenía citas No les interesaba Estar con un menor Ryuki Ustedes no entenderían La belleza y elegancia Que hay en ellas Susaku Barra Ryuren Si ajá Lo que tú digas Eso último Hizo enojar Un poco A nuestro invitado Ya que Literalmente Le dijimos Que no nos importaba En toda la cara Pero antes De iniciar Una discusión La persona Que logró Traerle color A mi vida Otra vez Entró a la sala Con su hipnotizante Voz La cual me calmo El instante Nos hablo Barra amenazó Si ustedes Se ponen a pelear Ahora tan temprano En la mañana Cuando lleguemos A casa No tendrán postre Y los castigaré Sin videojuegos Durante un mes Completo Sakuya Ryukuren 18 años De edad También dentro De poco estudiante De tercer año Mi novia y mujer Ella no estuvo Con nosotros En ese infierno Ella y yo Al principio Comenzamos con el pie Izquierdo Pero pasaron Varias cosas Y los dos Nos volvimos amantes Pero algo Que ni Ryuki Ni Susaku Saben Es de cierto objeto Que le di Que le di antes Que le di antes De venir A Japón Los tres Si señora De algún modo Ella nos tiene Amaestrados Bueno no me quejo Ella siempre velo Por nosotros Tres Y nos cuido En las buenas Y en las malas Así que el hecho De que no le guste Vernos pelear Es una muestra De afecto La cual puede ser Violenta a veces Sakuya Suspirando Dios mío Pero tengo que estar De acuerdo con ellos En esto Ryuki ¿No crees que sería Mejor estar con Alguna chica De nuestra edad? Ryuki Me Admito que las chicas De nuestra edad No están mal Pero les falta Lo que tú tienes Ana Y eso es Ryuki Vanidad Dignidad Y un aura De madurez Y control Había veces En que definitivamente No podía creer A este tipo Bueno no puedo decir Que esté equivocado Tampoco Sakuya Olvídalo La verdad es que No entiendo Cómo es que Él no te ha juzgado Por esto Ryuki ¿Quién sabe? Él definitivamente Estaba disfrutando Todo esto En fin Después de esa charla Nos dispusimos A desayunar Tranquilamente Lo que Sakuya Cocina Siempre es delicioso Aunque ella Me enseñó a cocinar Nunca pude igualarla Supongo que ella Tiene un secreto En fin Después de desayunar Salimos de nuestra casa Si es que la podemos Llamar así Ryuren ¿Me recuerdas Porque en vez De una casa Con garaje Pedimos una mansión? Susaku Por el espacio Quizá Ryuki Y yo me pregunto ¿Dónde sacaste dinero Para comprar una mansión? Sakuya Barra Ryuren No lo recuerdo Ryuki Barra Susaku Sí Claro Obviamente No nos creyeron Por supuesto No podemos decirles Que usamos el dinero Que mis padres Nos dieron Ya que de por si A Susaku Casi no le daban Tanto dinero Y Ryuki Bueno Dejémoslo En que no es buena idea Que tenga mucho dinero En mano Ryuren Venga Venga vamos No perdamos No perdamos más tiempo Todos nos fuimos Al garaje Donde estaban Los vehículos De cada uno A excepción De Ryuki Que el suyo Estaba en su casa Obviamente Como dije antes La escuela Estaba bastante Lejos de casa Por lo tanto Optamos por un lugar Algo alejado Aunque no pensé Que 15 kilómetros Al norte Fuera lo mejor Que pudiera conseguir En fin Hoy iremos en mi auto Porque Susaku Aún no se saca el carne Y Sakuya Tiene su vehículo En reparación Ryuki Te lo tengo que admitir Tienes un buen gusto En autos Ryuren Siempre fue mi favorito En fin Subanse que llegamos tarde Tal cual fue mi orden Se subieron Y por supuesto Yo en el asiento Del conductor Salimos del garaje Y nos fuimos Directo a la academia Pasando por el túnel De cerezos Que siempre calma el alma Ryuren Manejando Creo que ya recuerdo Por qué lo escogí En definitiva Japón siempre fue Un país Con cosas bellas No digo que los otros países No tengan cosas como esta Pero en mi opinión personal Japón está hasta arriba De la lista Dejando eso de lado Pude notar Como muchas personas Se nos quedaban mirando Al verme manejando Un auto tan llamativo Como este No puedo culparlos Un joven de 18 años Manejando Y por si fuera poco Un auto de otro país Es muy raro Simplemente deje eso de lado Y me dedique a manejar Pero por supuesto El viaje hasta la escuela Iba a ser largo Por lo tanto Uno de los pasajeros Hizo una petición Susaku Oye hermano Puedes poner algo De música por favor El viaje a la escuela Va a ser largo Ryuren Me lo imaginé Ya déjala pongo Procedí a mirar En la lista de canciones Que tengo guardadas Era difícil decidir Cual poner A los cuatro Nos gustaban Varios tipos de música Pero al mismo tiempo Habían canciones Que no les gustaba Al otro Y en mi lista Hay varias de esas Pero hay algo Que no pueden negar Y es que las canciones De alguna serie Sirven para pasar el tiempo Ryuren Prepárense para cantar Ryuki Susaku Ryuki Barra Susaku Entendido Ana Aquí vamos de nuevo Suspira Así no la pasamos Todo el camino Por supuesto Yo aun cantando No despegaba Los ojos de la carretera Y el volante También mire por el retrovisor Sakuya no estaba molesta Más bien estaba sonriendo A ella no le disgusta Que hagamos cosas Como esta En realidad Es lo contrario Le encanta Vernos divirtiendo Ella también cantaría Pero ahora no tenía ganas Además de que Aunque intente disimularlo A ella le gusta Como canto Pueden seguir Escuchando la canción No tienen que pararla En algún punto Después de unas dos horas De viaje Llegamos a la academia La cual para sorpresa De todos nosotros Los alumnos Apenas estaban llegando Tal parece que Llegamos a tiempo Pude notar Como todos Estaban sorprendidos Por ver un auto Extranjero Parar en frente De la escuela Ryuren Bueno chicos Bájense y esperen Me iré a estacionar El auto Los tres Ok Así como dije Ellos se bajaron De mi formustang Y se posicionaron En la pared izquierda Para esperarme Mientras yo iba A estacionar el auto No me demore mucho Ya que había un lugar libre Lo asegure Y me fui rápido Hacia donde se encontraban Mis acompañantes Ryuren Listo Vamos a comenzar El primer día Emocionados Sakuya Un poco La verdad es que Esto de alumna nueva Es una nueva experiencia Nunca fuimos a la escuela Siempre fue Tutoría privada Susaku Yo no Probablemente Todos sean Solo unos precoces Quiero decir Esta escuela Se volvió mixta Hace poco Por lo tanto La razón por la cual Los hombres Vienen sea Solo por las chicas Ryuki Opino lo mismo Aunque yo le eche El ojo a mujeres Casi todo el tiempo No descuido Mis estudios Solo por algo Como eso Ryuren Bueno dejemos eso de lado Incluso si es cierto Eso no es asunto nuestro Simplemente estudiaremos Y ya Por cierto Lo sintieron verdad Todos pusimos una cara Sería antes esto Por supuesto Yo sentí varias presencias Especiales Al momento de acercarnos A la escuela Presencias demoníacas Susaku Yo también la sentí Por supuesto Escondí mi presencia Para que no la detecten Supongo que ustedes Hicieron lo mismo Sakuya Pude sentir que casi Todas le pertenecen A mujeres Solo hay un hombre Con esa presencia Ryuki No me imagino Que pueda ser Ya que es demasiado obvio Ryuren No importa Si son hostiles Nos encargaremos De ellas De lo contrario Simplemente no las molestaremos ¿Entendido? Mis compañeros Asintieron Esto de dar órdenes No se siente mal En lo absoluto En cualquier caso Decidimos entrar Al edificio Y buscar al director De la escuela Mientras pasábamos Por los pasillos No pude evitar Notar Que casi todas Las mujeres Nos miraban A mi Susaku y Ryuki Con corazones En los ojos No puedo creer Que estas chicas Sean tan sencillas Pero lo interesante De esto es Que algunos No se vieron afectadas Y simplemente Nos miraban serias Por supuesto Supe al instante Que eran los demonios Yo no hice nada Por el momento Así que decidí Simplemente apurarme Junto a mis acompañantes No tardamos mucho En dar con la puerta Que nos lleva Directamente al director Por supuesto Pasamos y charlamos Con él Para que nos deje entrar Le dijimos Que uno de nosotros Va a segundo año Y el resto a tercero El director nos hizo Un examen rápido Para confirmar Si podemos estar aquí Por supuesto También pagamos La matrícula El examen No fue nada Del otro mundo Pero el director Parecía muy sorprendido Al ver que lo es Más perfectamente Todos esos años De estudio Y el encierro Sirvieron de algo El director Nos pasó dos hojas Una era para Tres de nosotros Que íbamos a tercer año Y la otra era Para Susaku Que iba a segundo El director Nos mandó a hablar Con la presidenta La sala del consejo Estudiantil Para que nos dé su sello Y terminar el registro La campana de la escuela Todavía no sonaba Lo cual era bastante afortunado Para nosotros Ya que teníamos tiempo Una vez más No tardamos Con dar con la sala Del consejo estudiantil Esto es muy fácil Pensé Pero no podía Comparar el pelear Con monstruos Con encontrar ubicaciones Y demás Tocamos la puerta Lentamente Pero con precisión Un segundo después Recibimos un pase Detrás de la puerta Quien yo creo Que era la presidenta Lo más curioso De esto Es que había Otras dos presencias Demoníacas Ahí Al abrir Vimos a dos chicas Que supimos Al instante Que eran otras De los demonios Que había en esta escuela Saludos Soy Sona Shitori Estudiante de tercer año Y presidenta Del consejo estudiantil Yo soy Tsubaki Shinra Estudiante de tercer año Y vicepresidenta Del consejo estudiantil Ryuren Es un placer Conocerlas Yo soy Akagana Ryuren Y vengo aquí Con mi hermano Mi mejor amigo Y novia Para inscribirnos A la escuela Ya pasamos Por el examen Del director Solo necesitamos Su firma De confirmación Por favor Sona Bien ¿A qué año van? Susaku Yo voy a segundo Ryuki Barra Sakuya Barra Ryuren Tercero Sona Bien denme sus hojas Pondré el sello Tal y como ella ordenó Dimos nuestras hojas Y ella puso su sello Con esto nosotros Somos ahora Oficialmente estudiantes De Kuo Sona Les doy la bienvenida A la academia Ahora denle las hojas A sus respectivas maestras De aula Y ya estarán en clase Los cuatro Muchas gracias Ryuren Bueno chicos Vamos a empezar Fue un gusto Conocer la presidenta Vicepresidenta Nos vemos Sona Barra Tsubaki Fue un placer Hasta luego Así todos salimos De la sala Del consejo estudiantil Ya que teníamos Algo de tiempo Nos dedicamos A explorar la escuela Cabe decir Que mientras más Explorábamos Más nos intrigaba Será que esta escuela Fue hecho Con algún propósito En específico No le di Muchas vueltas Al asunto Ya que Lo que vinimos A hacer Es graduarnos Y ir a la universidad No tenemos Muchas cosas Que hacer Así que simplemente Recorrimos la escuela Para pasar el rato Mientras suena La campana Narra Sona Actualmente Tsubaki Y yo nos dirigimos A nuestra aula Pero por alguna razón Los cuatro nuevos estudiantes Me tienen intrigada No eran demonios Ni ángeles Ni caídos Eran simples humanos Pero aún así Tengo el presentimiento De que son algo más No sé por qué Pero lo que me preocupa Es el chico pelirrojo De ojos dorados Que estará en mi misma aula Cuando lo vi a los ojos Pude ver tristeza Desesperación Y odio No lo mostré Pero me asusté al verlo Lo cual hizo que Empezara a sospechar De que ellos esconden algo Pero no puedo Simplemente ponerme A investigar Con solo especulaciones Además ellos Acaban de llegar hoy Por el momento Me quedaré al margen Y veré qué pasa Tsubaki ¿Sucede algo Sona-sanma? Sona HMM Oh no es nada Tsubaki Solo que esos cuatro Me tienen algo interesada Tsubaki En especial Aquel chico pelirrojo Y su hermano ¿Cierto? Sona Sí ¿También lo notaste? Esos dos debieron De haberlo pasado mal En su pasado Tsubaki ¿Cree que si se los proponemos Acepten ser parte del séquito? Sona Tsubaki No te precipites Si es cierto Que me siento mal Por ellos No puedo solo Invitar a cualquiera A formar parte De este mundo Ellos tienen que probar Su valía Tsubaki Entendido Sona-sama Después de charlar Un poco acerca De la vida personal De los nuevos estudiantes Llegamos a nuestra aula Por supuesto Abrimos la puerta Y procedimos A ir a nuestros lugares Antes de llegar Pude ver Como mi amiga De la infancia Ya estaba ahí Junto a su mejor amiga Hola Sona ¿Pasó algo? Te veo pensativa Sona Hola Rías No es nada Solo que hay nuevos estudiantes Cuatro de ellos Y uno de ellos Me hace sentir inquieta Por alguna razón Ara Ara ¿La presidenta sintió amor A primera vista? Sona Rías Dile a tu reina Que no juegue así Con otros Rías Ella tiene razón Aquino Incluso si es cierto Eso no es asunto nuestro Pero de cualquier modo ¿Crees que ellos sean demonios O alguna de las otras razas? Sona No Ellos son humanos Pude verificarlo Rías Ya veo Definitivamente es extraño Bueno hablaremos de eso después La campana ya va a sonar Tal como mi amiga De la infancia dijo La campana se hizo presente Dando inicio a la clase Nuestra maestra de aula No tarda en aparecer Pero parece que ella Lleva una hoja en la mano Creo que se encontró Con aquellos chicos Maestra Alumnos Antes de comenzar Déjenme decirles Que tenemos Tres nuevos estudiantes Los bullicios De mis compañeros De clase No se hicieron tardar Muchos preguntando Si era una chica linda O un chico guapo Yo que sé la respuesta Decidí permanecer En silencio Maestra Bien Pueden pasar Narra Ryuren Al escuchar el pase Ryuki Ana y yo Entramos uno por uno Al aula Pudimos ver Como tanto la presidenta Y la vice presidenta Estaban en nuestra Nueva aula También notamos rápidamente Otras dos presencias Demoníacas Las identifique rápidamente Son la pelirroja De ojos azules Y la pelinegra Con coleta Y ojos violeta No sé por qué Pero al instante Que la vi Supe que era una sádica En fin Lancia al basurero Aquel pensamiento Ya empezamos a presentarnos Maestra Bien pueden presentarse Ryuki fue primero Ryuki Mi nombre es Koizumi Ryuki Tengo 18 años de edad Me gusta la música Y el pelear Espero llevarme bien Con ustedes No creo que la parte De pelear Hubiera sido necesaria Pero igual Varias de las chicas De la clase Dieron gritos soñadores Ana y yo solo Rodamos los ojos Al ver que tan sencillas Eran aquellas chicas Ahora siento pena Por los chicos Que estén enamorados De alguna de ellas Bueno el siguiente Soy yo Ryuren Soy Akagana Ryuren Tengo 18 años También me gusta La música Y la mecánica También soy fan Del kenjutsu No me gustan Los pervertidos Y menos las chicas Fáciles Espero llevarme bien Con ustedes No pude evitar Seguirle el juego A Ryuki Aunque no Era necesario Simplemente No quería Tener a un montón De chicas Detrás mío Estoy seguro Que su Saku Hubiera hecho Lo mismo Cuando fue el turno De Ana Sentí que algo Iba a pasar Ella estaba Sonriendo maliciosamente Eso ya me dio Una idea De lo que iba a hacer No espere Que lo fuera A revelar Tan rápido Sakuya Mi nombre es Sakuya Ryukuren 18 años Al igual que a ellos Dos me gusta La música Cocinar Y la lectura Tampoco me gustan Los pervertidos Como a la mayoría De chicas Y Soy la prometida De Akagane Ryuren Mostrando un anillo La clase entera Quedó muda No solo ellos Ryuki Tenía la quijada En el piso Definitivamente El de todas las personas No se esperaba esto Pero no tardó mucho En salir del shock Y caminar hasta mi Para abrazarme Lo cual me sorprendió Ryuki Felicidades Ryuren Oye Porque no me dijiste nada Somos amigos Ciertos Ryuren Perdón Quería que fuera Una sorpresa Pero parece que Sakuya no pudo esperar No tardó mucho tiempo Para que toda la clase Saliera del shock Lo que hicieron Fue algo Que hasta a mi Me desconcertó La clase entera Creo que la escuela Entera Escuchó ese grito Ana estaba riéndose Por dentro Eso lo tenía claro Creo que ella Quería evitar De una manera Más fuerte El que muchas chicas Vengan detrás de mi Pero la horda De preguntas Viene enseguida Que molesto Maestra Akagane Ryuren Eso es verdad Ryuren Si Mire aquí está Mi anillo Maestra No puede ser Ustedes aún Están en la escuela Aunque estén En su último año No deberían De comprometerse Todavía Que dijeron Sus padres Sobre esto Ryuren Los míos Estaban felices Y los de Ana También Ya que me conocen Desde hace tiempo Y me dieron su bendición Además Ana y yo Estamos saliendo Desde hace cinco años Creo que ya Es hora de dar El siguiente paso Estudiante random O sea que ustedes ya Ryuren Sip Mi clara y extremadamente corta respuesta Dejo sin palabras a todos En definitiva Creo que nunca hubo una pareja Que estuviera comprometida en la escuela Diablos Pude ver como los hombres Se morían de envidia Al igual que las mujeres Sé que tanto Ana y yo Pero no creo que sea para tanto Maestra Oh Tomen asiento por favor La maestra estaba pálida No es que quiera ser rudo Pero parece que ella sigue soltera Ella no es fea Es más hermosa Que el resto de chicas de la clase Lo cual hace que me pregunte Porque Ryuki No le ha guiñado el ojo todavía Bueno Deje ese pensamiento de lado Y los tres fuimos a los asientos vacíos Que para coincidencia del destino Estaban detrás de Zona Tsubaki Y las otras dos demonios Las cuales me miraban Con con una cara de sorpresa Bastante notable Ya sentados La primera en romper el silencio Fue la presidenta Zona ¿Por qué no me dijiste Que estaban comprometidos? Ryuren No lo creí necesario Además como dije antes Quería que fuera una sorpresa Pero veo que Ana Es un poco más posesiva De lo que creí Ana ¿Eso te molesta mi rey? Ryuren No Todo lo contrario Me encanta Y me enciende Pero sabes Me sorprende Que no tuvieras envidia Por esto Ryuki Ryuki No seas estúpido Mi mejor amigo Al que considero Mi hermano Se va a casar Solo porque tenga mala suerte Con las mujeres No significa Que deba sentir envidia Por aquel Que va a ser feliz En la vida Junto a la persona Que más ama Viejo Ten por seguro Que sensei Estaría tan orgulloso De ti Como lo estoy Y yo Ahora mismo Eso me tomo Por sorpresa De todo el tiempo Que llevo Conociendo a Ryuki Y jamás pensé Que él fuera capaz De decir algo Como esto Pero eso solo Me llena más De alegría Al saber Que tengo A un amigo Y hermano Tan fantástico Como él Ryuren Eh Gracias idiota Sabes Te ayudaré A encontrar A alguien Algún día Estirando el brazo Formando un puño Ryuki Gracias Pero ese tipo De asuntos Me las puedo arreglar Yo solo No crees Que dependeré De ti Para este tipo De cosas Ambos Chocamos los puños En muestra De hermandad Y amistad Realmente Conocerlo a él Es una de las mejores Cosas que me han pasado En la vida La cual creí Arruinada Sakuya Hombres Hola Mucho gusto Déjame presento Soy Rías Gremory Y ella es mi mejor Amiga Akeno y Mejima Akeno Es un placer Conocerlo Felicidades Por su compromiso Y díganme Cómo lo hicieron Ryuren ¿Hacer qué? Akeno Oh Ustedes saben De qué estoy hablando Tono pícaro Sakuya y yo Nos sonrojamos mucho Aunque yo menos que ella Sakuya Eh Tsubaki Y Mejima Y esas cosas No se preguntan Akeno Yo solo quería saber Cómo se lo propuso A Kagane-san Rías Akeno Por favor No los molestes Veo que Sakuya Ya se está divirtiendo Ja 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 Las mujeres se entienden Entre sí así que creo Que será bueno Para ella tener amigas Sin embargo Pude notar Todo el instinto asesino Que los hombres De la clase Me enviaban Bueno esto es una sorpresa Decidí participar Mandándoles el mío Ryuren Fue obvio que lo recibieron Ya que se asustaron Ja 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 Esto es divertido Narra Susaku Minutos antes Me separé de mi hermano Y el resto Ya que la campana Estaba a punto de sonar Pudimos ver en las hojas Que la presidenta Nos entregó A qué hora Comenzaban las clases Luego fui a buscar mi aula Y para mi suerte Encontré a mi nueva maestra Bien es hora de comenzar esto Fui a hablarle Y le di mi hoja Ella le dio un vistazo rápido Y me dijo que esperara afuera Sonó la campana Y parecía que todos los estudiantes Estaban haciendo caso A lo que ella les decía Fue ahí cuando recibí Un pase detrás De la puerta de mi aula Por supuesto Respondí al llamado Y me puse en frente De la pizarra Para presentarme Susaku Soy Akagane Susaku 17 años de edad Vine a terminar mis estudios En esta escuela Por recomendación de mi hermano Me gustan las artes marciales Cantar y leer Espero llevarme bien con ustedes Ante mi autointroducción Las chicas de la clase Pegaron lo que se llamaría Grito soñador En serio Qué molesto No solo ellas Sino que los chicos Empezaron a darme una mirada Asesina Y emanaban sed de sangre Qué divertido Bueno todos ellos A excepción de uno Un chico castaño De ojos color miel Que más bien miraba Desinteresado Todo el espectáculo Bien algo me dice Que este chico es interesante Maestro Bien Akagane puedes ir Fue lo que interrumpió al maestro Era un grito que provenía del piso de arriba Si tuviera que apostar mi hermano Y los otros dos hicieron algo para provocarlo Simplemente no hay lugar en el que ellos no se hagan notar Maestro ¿Qué fue eso? Susaku Probablemente mi hermano y sus amigos Estén causando una primera impresión A sus nuevos compañeros de clase Maestro Maestra Y ya veo Puede ir a sentarse al lado de Youdo Es el que está allí La maestra apuntó hacia el castaño Que había visto antes Bueno esto es suerte Podré hablar con él Y si tengo aún más suerte Tendré a mi primer amigo en la escuela Por supuesto eso depende Si es un pervertido o alguien con ego Simplemente lo dejaré plantado Bajo la mirada de odio de los hombres Y la mirada sonrojada y soñadora de las mujeres Me siento al lado del chico castaño Al cual solo le conozco el apellido Sorprendentemente él me mira Y me extiende su mano en señal de saludo Un gusto Soy Youdo Issei Susaku Un gusto Youdo-san Issei Oye dijiste que te gustan las artes marciales ¿Sabes alguna? ¿O simplemente lo dijiste para aparentar? Oj ni siquiera yo esperé esa pregunta Tal parece que la situación dio un giro Y ahora soy yo del que dudan Nada más un segundo después de conocernos No sé si este chico es simplemente rudo O intenta algo Bueno solo el tiempo lo dirá Susaku Por supuesto que se artes marciales Como mixtas y Isilat Issei Ya veo Debe ser emocionante Yo la verdad es que tengo una pequeña admiración por ellas Pero nunca aprendí debido a que cuesta algo de dinero Susaku Bueno si quieres Yo y mi hermano podemos enseñarte Pero si nos enteramos de que lo usas para intimidar gente y cosas por el estilo Te romperemos las piernas ¿Está claro? Issei Pálido como el cristal Es un buen chico por lo que veo Mi hermano me hubiera dicho que ser amigable con cualquier persona randón no era bueno Sin embargo lo que sentí al darle la mano Este chico tiene algo dentro del él Algo poderoso puedo dar fe de ello Pero parece que él no lo sabe Le propuse el enseñarle para mantenerlo vigilado Él no es actualmente un enemigo Pero tampoco es un aliado Que aprenda a defenderse es algo Pero la decisión de hacer que se meta en este mundo recae en él Lo mejor es que consulte con mi hermano sobre esto Si es lo que creo que es según lo que aprendimos Este chico puede estar en grave peligro de algo que no sabe que es Y puede que lo sepa de la peor manera posible Lo que él tiene Es uno de los seres capaces de matar a los dioses Susaku Aquel inquilino dentro mío me habló para confirmar mis sospechas En definitiva este chico es el siguiente en poseer ese ser Bien con más razón debo hablarle a mi hermano sobre esto Eh, las cosas están por ponerse interesantes Tanto que sonreí por esto Susaku Definitivamente será un año divertido Fin prólogo Capítulo 2 Inicie entrenamiento Narra Susaku Las clases no fueron la gran cosa Todo fue normal Desde matemáticas hasta historia Y decepcionantemente todo fue fácil Supongo que esos años de estudio intenso sirvieron de algo En fin ya pronto será la hora de educación física En el descanso estuve hablando con Iseya Cerca de lo que le propuse Pude ver que él de algún modo se sentía atraído hacia el entrenamiento Lo extraño es que ni él mismo sabía por qué Pero yo sí Él es un humano Pero los dragones tienden a buscar poder de vez en cuando Y los portadores de los dragones celestiales no son una excepción De algún modo ellos se ven indirectamente afectados por la sed de poder Bueno eso y su orgullo Debería hablarle acerca de lo sobrenatural Bueno hablando de lo sobrenatural Pude notar como cierta chica que es conocida como una de las onesama de la escuela Estaba mirando a Iseya Sin duda ella sabe que él es portador de la voz Ted Gear Esto es conflictivo Los gremoris son conocidos por ser muy tendría problemas si ella decidiera unirlo Pero algo me dice que no lo deje Pude notar en ella esa mirada de arrogancia Esa chica cree que por ser la hermana del rey demonio Lucifer es imparable Es inmadura Pude notarlo con tan solo esa mirada Creo que lo mejor será presentarle mi hermano a Iseya Y decidir con el que hacer Actualmente nos encontramos en clases de educación física junto a los de tercero Tal parece que surgió un inconveniente Por lo tanto ambos años tendrán la clase junta Que conveniente Pero ahora mismo me encuentro irritado Debido a los susurros del resto de mis compañeros Debido a lo que pasó en el almuerzo Flashback Le estaba comentando a Iseya cerca de los ejercicios básicos Para fortalecer el cuerpo antes de practicar los movimientos Él ya hacía ejercicio regular por lo tanto no sería problema Entonces mi hermano junto con Sakuya Nei y Ryuki llegaron 5 segundos después Ryuren Ei Susaku Veo que ya hiciste un amigo Sakuya Jeje no se ve mal ni estúpido Un gusto conocerte Soy Sakuya Vyakuren Ryuki Yo Koizumi Ryuki Un gusto Ryuren Akagana Ryuren Me alegra que seas amigo de mi hermano Ise El placer es mío Susaku me pareció un buen chico así que lo salude Además de que quería pedirle un favor Ryuki Apenas lo conociste ya le pediste un favor No sé si eso es rudo o qué Ise No 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 Es solo que me interesa eso que dijo acerca de las artes marciales así que quería aprender Ryuren Sakuya y Ryuki alzaron una ceja pero pude notar como los tres por un momento fijaron su mirada en su brazo izquierdo Ya se dieron cuenta ¿Cómo lo sé? Ryuki empezó a dar una sonrisa maliciosa antes de volver a mirar a sus ojos Ryuki Eh, pues no estás mal en cuanto a tu capacidad física Pero sigues estando verde Por mí no hay problema si quieres aprender ¿Tú qué dices líder? Mi hermano tuvo un tic en el ojo izquierdo por como lo llamo No es que realmente le moleste Pero que lo haga entre tanta gente y con esa sonrisa de zorro Incluso a mí me molesta y fueron varias veces que lo ha hecho Ryuren Suspiro bien Yo tampoco tengo problema Pero te lo advierto El que avisa no es traidor Mi entrenamiento es del infierno Sufrirás dolores como nunca antes También requiere dedicación Tienes la voluntad de seguir aún después de esto La excusa de que no pensaste de que sería tan doloroso no será válida ¿Entendiste? Issei Traga duro Si, no me echaré para atrás Eso nos hizo sonreír a todos Tener determinación es algo bueno Issei tiene de sobra Bien supongo que lo veremos en nuestra casa de adelante Ahora tengo que hablar con mi hermano acerca de Estudiante Extra 1 Miren son los dos nuevos estudiantes Los que están comprometidos Mis pensamientos fueron interrumpidos debido a lo que escuche Gire mi vista hacia el que grito para ver su dedo señalando hacia nuestra dirección En específico, a mi hermano Isakuya Comprometidos Riyuren Maldición, sabía que iba a pasar esto Sakuya Bueno, que se le va a hacer De todas formas lo íbamos a hacer público tarde o temprano Riyuren Esa es tu excusa Tú lo que querías es que no se me acercaran chicas No me tienes confianza cierto Sakuya No sé de lo que hablas ¿Qué rayos? Mi hermano y Sakuya están comprometidos ¿Cuándo? Porque no me dijeron nada de esto Susaku Oye Riyuren ¿Qué significa eso de estar comprometidos? La pregunta se puede malinterpretar Pensarían que no sé lo que significa Pero lo que quiero es respuestas ahora Fin flashback Mi hermano me explicó la situación en ese momento Él como se comprometieron no me lo dijeron Que sería un momento especial que dirían más adelante No puedo creer que mi hermano no me haya contado nada acerca de su compromiso con Sakuya Cuando volvamos a casa lo voy a interrogar Narra Riyuren Qué dolor de culo Sakuya gritó a los cuatro vientos nuestro compromiso Y ahora todos nuestros compañeros de clase Andan susurrando cosas acerca de nosotros Los puedo oír pero no voy a decir nada En serio a veces los celos de Sakuya pueden ser peligroso Bueno ahora tengo que soportar los susurros del resto de estudiantes Pero para mi desgracia ya no es solo lo de estar comprometido Con la que sería ahora misma la chica más hermosa de toda la academia Sino también la envidia de los hombres acerca de cómo tengo el cuerpo más perfecto Flashback Estábamos en los vestidores cambiándonos ya La siguiente clase es de educación física Tanto los de segundo como los de tercero estaban reunidos Mis compañeros de aula me estaban preguntando con clara envidia y veneno en sus palabras Cómo fue que me comprometí con Sakuya Es más que obvio que están celosos por no tener novia En fin Cuando me quite la camisa todo el mundo se quedó en silencio Yo por supuesto me confundí y los mire Solo para encontrar el que todos los de tercero Y segundo a excepción de Sakuya Y Ryuki estaban mirando fijamente mi torso Si estaba marcado pero no exageradamente Quiero decir no quiero parecer un fisiculturista Pero creo que la otra razón por la que me miran así es por la gran cicatriz en forma de X Algunos estaban sudando y otros tragaron duro Obviamente imaginándose o preguntándose qué me pasó Yo dejé salir un suspiro y les pedí Ryuren Por favor no comenten nada de mi cicatriz Es algo que quiero olvidar Todos asintieron nerviosamente No hay que ser un genio para saber que su opinión de mi cambio drásticamente Quiero decir no es normal ver a un chico de 18 años comprometido Y con una muy notable cicatriz A este punto creo que no intentaran molestarme porque piensan que les puedo hacer algo Qué fastidio Fin flashback Narra Sakuya Ok ahora debo admitir que probablemente fue una mala idea el revelar nuestro compromiso Todas las chicas no han parado de hacerme preguntas acerca de eso a excepción de Sona Rías Tsubaki y Akeno Ellas no instigaron en esto Pero pude notar como el mencionar el compromiso La expresión de Rías se volvió sombría momentáneamente Tal parece que ella tiene un problema con eso Pero por el momento no le prestaré atención No quiero meterme en problemas de otros innecesariamente Retomando el tema anterior Creo que puedo entender un poco a los hombres hermosos Ahora cuando se te quedan viendo embobados Pero no pensé que causaría el mismo efecto en las mujeres Esto lo digo por lo que pasó en los vestidores Flashback Narrador omnipresente Las chicas de tercero y segundo Estaban en los vestidores cambiándose para la clase de educación física Si hubiera algún hombre viendo la vista ahora sería el cielo Pero lastimosamente no lo hay Varias chicas estaban hablando de temas sin importancia O incluso acerca del compromiso de la nueva compañera Cuando de repente se quedaron calladas Por supuesto una confundida Sakuya hizo la pregunta Sakuya ¿Qué sucede? Hubo un silencio sepulcral cuando la peli blanca notó todas las miradas en ella Pero en realidad todas las chicas la estaban viendo de pies a cabeza Con los siguientes resultados en la cabeza Sakuya Vyakuren 18 años de edad Cuerpo de infarto Actualmente la mujer más hermosa de la escuela ¿Cómo llegaron ellas a esa conclusión? La nueva compañera tenía un cuerpo muy bien tonificado y proporcionado Piernas largas blancas y sensuales Curvas divinas y un gran trasero en forma de corazón Por último de Sakuya eran claramente una copa doble D Y tenían la clara apariencia de ser muy suaves y firmes Parecían ser melones celestiales El cuerpo de Sakuya liberaba sensualidad y madurez tan grande Que cautivó a todas las chicas de los vestidores Muchas chicas se vieron a sí mismas solo para entrar en un estado de depresión Al notar la gran diferencia que había entre ellas y Sakuya A pesar de que todas allí tenían la misma edad o eran un año mayor o menor Un gran sentimiento de derrota surgió en todas las chicas sin excepción Sí, eso incluye a las actuales cuatro neesamas de la escuela Sona, Rías, Akeno y Tsubaki Las cuales antes de sentir depresión sintieron derrota No podían negar que la nueva compañera estaba en un nivel femenino muy superior al de ellas Finalmente hubo alguien que tuvo el valor de preguntar Sona S-Sakuya-san, sé cómo hizo para mantener esa figura Sakuya HMM No mucho en realidad, ejercicio, entrenamiento y comiendo sano creo Quiero decir fue una rutina diaria para mí desde que era niña Incluso me dijeron que a pesar de tener 10 años ya tenía para mi edad ¿Por qué lo preguntas? Definitivamente que todo el cuerpo estudiantil femenino de tercer y segundo año En ese momento estaba arrodillado con una nube morada de depresión encima de la cabeza Ya eran grandes aún teniendo 10 años Eso fue un golpe crítico en la feminidad de todas El sentimiento de derrota solo se hizo más grande La única que no parecía entender al principio fue la misma peli blanca Pero unos segundos después se dio cuenta y tuvo la decencia de avergonzarse Intentó decir algo, pero pudo notar como hubieron al menos 5 chicas Que en realidad aún estaban en pie y que la estaban mirando con una sonrisa boba en la cara Por supuesto, ella sintió un escalofrío Fin flashback Narra Sakuya No puedo creer que haya hecho a 5 de mis compañeras dudar de su sexualidad Definitivamente no quería que eso pasara Ahora no puedo dejar de sentir la envidia que me lanzan no solo los hombres sino las chicas En definitivamente no muy buena forma de empezar el primer día Suspiro Narra Ryuki El primer día y ya causaron un gran impacto en muchos Ni siquiera los profesores podían articular palabra alguna Nadie se dio cuenta de que tome fotos tampoco La cara que pusieron no tiene precio jajajaja O bueno habrá que acostumbrarse estos chicos son tan precoces Bueno no es como que tenga derecho a decir algo Sigo siendo virgen llorando Dejando ese tema de lado La clase de educación física no fue la gran cosa al final Quiero decir fue muy sencillo Estos supuestos ejercicios como correr apenas unas vueltas por un gran parque Bueno supongo que debería esperármelo de un entrenamiento hecho para humanos Ryuki Esto es muy sencillo Si esto es así de fácil no quiero imaginar los exámenes Por supuesto me maldecía a mi mismo en ese momento ya que lo dije en voz alta y el profesor lo escucho Profe ¿Con que muy sencillo eh? ¿Qué tal si te ponemos algo más difícil? Ryuren En realidad sensei quería hacerle una petición ¿No dejaría entrenar como lo hacemos en casa? Ryuki Ashitere we go waga in Claro que esto iba a pasar Teniendo en cuenta mi bokota Ryuren tendría que intervenir Bueno al menos los ejercicios serán serán como en casa Profe ¿Cómo es exactamente su entrenamiento? Ryuren Créame que no es fácil Las personas que lo harán serán yo mismo Sakuya Vyakuren Ryuki Koizumi y Susaku Akagane Pude ver como algunos de nuestro salón se sorprendieron por el apellido Akagane Claramente no esperaban que tuviera un hermano Aunque nunca hicieron la pregunta para empezar Bueno pude ver un asentamiento del profesor dando uno que al final Supongo que es hora de hacer más ejercicio Narra Ryuren Con la aprobación del profesor hicimos lo que sería nuestro entrenamiento matutino Que consiste en 100 lagartijas Abdominales Sentadillas y 50 vueltas a la pista Normalmente corremos unos 50 kilómetros pero debemos satisfacernos con lo que tenemos Cuando terminamos de hacer cada una pude notar como todos estaban sorprendidos Más las chicas porque estoy seguro que ninguna creyó que Sakuya pudiera soportar tal entrenamiento militar Lo que yo quiero saber es como tuvimos suficiente tiempo En fin, ahora pasamos a lo más cansado En caso de muchos no de nosotros Ryuren Muy bien pónganse en posición Vamos a poner en práctica lo que sabemos Una vez más Susaku Otra vez ¿Cuántas veces vamos a repasar lo básico? Sakuya Las necesarias Susaku y tú también Ryuki no te escapes Ryuki Ya ya, bien hagamos esto rápido me quiero ir a casa Issei ¿Qué van a hacer? Profe No lo sé Youdo Obviamente no sabían cómo entrenábamos nosotros así que nunca esperaron ver lo siguiente Sakuya Lista Haciendo una posición de Taichi Susaku Listo Haciendo la posición de Liu Kang de Mortal Kombat 11 Ryuki Listo Haciendo la posición de Bajikuan Ryuren Listo Haciendo la posición del Ars del Tekken Profe Kra Estudiante Extra Esas son artes marciales Issei Oh 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 veré cómo pelean Me pregunto que me enseñaran cuando vaya a su casa profe ¿Les pediste que te enseñaran artes marciales? Issei ¿Sí? Siempre me interesaron Zona Esto es una sorpresa No pensé que a Sakuya-san le gustaran las artes marciales también Rías Yo tampoco Pero creo que ahora es obvio el porqué de su belleza Aunque también es algo Inhumano Tsubaki ¿También lo piensas? Eso es todo lo que pude escuchar Lo último no me preocupo Sabía que empezarían a sospechar de la belleza antinatural de Sakuya Pero bueno Con esto le daremos una demostración a Issei para interesarlo más No tiene caso ocultárselo Es obvio que si hay demonios en este lugar También habrán ángeles caídos Él se convertirá en su blanco por lo tanto impediremos eso También es posible que el otro dragón emperador venga a darle caza Normalmente no me metería en asuntos que no tienen nada que ver conmigo Pero tampoco me gustaría que potencial como ese se desperdicie No como lo hicieron esas tres Y me refiero a Sona, Rías y Akeno Con una simple vista pude notar que ellas usan magia puramente para defenderse Eso es bien, la peor opción de todas No tengo nada en contra de los hechiceros Pero está claro que ninguna de ellas sabe como utilizar la magia de forma apropiada En cuanto a Issei Él no tiene talento en la magia Pero puedo ver que tiene mucho potencial Quizá él pueda usar el aura de dragón para hacer ataques a distancia Eh, no puedo esperar a ver su reacción al ver que no somos humanos realmente Wow Susaku No te distraigas en medio del entrenamiento hermano Ryuren No quiero escuchar eso de ti Susaku Oh, dejemos la planeación para luego Hora de patear el trasero de mi hermano Mejor amigo y prometida Salto temporal Uno hora Narra Sakuya después de una hora estar tratando de golpear a mi prometido Mi futuro cuñado y Ryuki Finalmente se acabó la clase y nos fuimos a las duchas Ahora mismo me encuentro dentro de una para quitarme el sudor El entrenamiento del profesor no fue la gran cosa por lo tanto es fácil Solo pude cansarme gracias al entrenamiento que hacemos en casa Aunque lo hicimos en menor medida ya que no tenemos tiempo suficiente Pero por lo menos no pueden decir que no estamos en forma Estudiante extra 2 Eso fue increíble Ryukuren-san Creo que ahora entiendo por qué tienes tan buena figura y ese aire de madurez a tu alrededor Sakuya Gracias, supongo Rías Aún así debo decir que es impresionante el hecho de que puedas estar al nivel de un artista marcial masculino Sakuya He entrenado casi toda mi vida con ellos así que no es la gran cosa Sona ¿Son amigos de la infancia? Sakuya Si podría decir que si, aunque debido a un problema con el trabajo de mis padres Nos tuvimos que mudar cuando yo tenía 10 años Tsubaki Ya veo, así que fueron separados Sakuya Si, afortunadamente nos pudimos reunir de nuevo cuando tenía 13 años Pero, cuando volví a ver a Ryukuren, ya no era el mismo Ya no era ese niño alegre que me sonreía con amor y ternura Era solitario y griega Frío Akeno Oh vaya, ¿sabes qué le pasó? Sakuya Si, lo sé, pero no me corresponde a mí decirlo Y no creo que aunque le pregunten él les responda Sona Bueno intentar meternos en el pasado y vida de otras personas es muy rudo y grosero No preguntaré más Aqua Gracias, esa vez me prometí a mí misma que nunca lo dejaría de nuevo Akeno Ah, qué romántico No solo ella pude escuchar a varias de mis compañeras dejar escapar un suspiro soñador En serio, nadie sabe lo que es esperar a encontrar al indicado Pero también pude notar como Rías no estaba de humor para eso Más bien estaba, celosa Pero esa envidia era por otra cosa Ella tenía envidia de mi libertad Creo que ya sé lo que pasa con ella Pobre chica Pero no puedo sacar conclusiones rápidas Tengo que que sacar confirmación de ella En fin, le hablaré acerca de este asunto a Rayuren después Por el momento nos centraremos en preparar al emperador dragón rojo para que no lo maten Narra Susaku Actualmente me encuentro hablando con Iseia acerca de la práctica que tuvimos con mi hermano Futura cuñada Iryuki Iseia está bastante emocionado al ser capaz de aprender de alguno de nosotros Actualmente podemos enseñarle cualquier arte marcial que quiera Por lo tanto no tenemos ningún problema Nosotros simplemente usamos la que más nos gusta y se adapta a nosotros Por eso le estoy explicando a Iseia cómo será su entrenamiento y también qué tipo de arte marcial aprenderá Iseia ¿Cómo sabes qué tipo de arte marcial se adapta a mí si ni siquiera me conoces así de fondo? Susaku Es un proceso simple, pero también difícil de explicar Me tomo tres meses aprenderlo Iseia Así Susaku Sí, ¿recuerdas cuando te pedí que me enseñaras tu manos? Iseia Sí Susaku Al hacerlo pude notar por tu complexión, musculatura, flexibilidad y demás cosas Esto no es cierto me lo invente Las cuales me confirmaron el tipo de arte marcial que se adapta a ti y es más compatible Iseia ¿Y cuál es? Susaku Muay Thai El salón se quedó en un silencio espectral Es comprensible que de repente te digan que eres compatible para aprender un arte marcial mortal como el Muay Thai Realmente descolocaría a muchos, incluso los aterraría Bueno ahora que lo pienso porque está todo el salón escuchando nuestra conversación Iseia M. Muay Thai Susaku Sí, Muay Thai Iseia ¿Pero por qué? Susaku Ya te lo dije, es la arte marcial que es más compatible y se adapta a ti De hecho es la única Eso fue una mentira Pude encontrar que es talentoso con otras dos artes marciales pero no se lo diré Ya que el Muay Thai que su compatibilidad con el Muay Thai es más alta que las otras dos Es preferible que escoja algo con mucho más potencial que algo que lo dejara medias Será mejor que lo calme antes de que empiece a imaginarse esos escenarios Susaku Ahora escúchame Iseia Que seas compatible con un arte marcial mortal no significa que eso te convierta en una persona peligrosa Tus habilidades y capacidades solo las sabes usar tú Usarás esa arte marcial como tú quieras y cuando quieras Nadie puede decirte lo contrario Por lo tanto no debes preocuparte Recuerda que no eres el tipo de persona que daña a otras Además de que mi hermano te enseñara a contenerte así que no debes preocuparte por nada Iseia Y ya veo Gracias Realmente no quería convertirme en eso o pasarme de la raya inconscientemente Susaku Eres un buen chico Realmente puedo ver amabilidad en él No es un santo ya que hasta él tiene esos pensamientos Pero de resto puedo ver que es un chico normal Hasta me da lástima que le tocaran hacer con uno de los artefactos capaces de acabar con los dioses Bueno no tenemos otra opción Si queremos preservar su vida tendremos que enseñarle Ahora entiendo por qué mi hermano se queja de todo este asunto de ayudar a las personas Bueno dejando eso de lado el primer día de clases terminó Tengo un nuevo amigo al cual inmediatamente lo introduciré en un mundo el cual puede matarlo si no tiene cuidado Que irónico todo En fin le dije que hoy mismo empezamos con el entrenamiento para que le avisara a sus padres Issei Listo les dije que me quedaría en tu casa por hoy Susaku Les explicaste lo que haríamos Issei Si sabes mis padres son bastante complacientes Creen que al aprender conseguiré novia Susaku Bueno no es una mala idea Quiero decir en el caso de que tengas novias La podrás proteger Issei Protegerla Si Me gusta como suena eso Bueno mira eso ahora está motivado Se nota que logrará grandes cosas en el futuro Bueno será mejor ir con mi hermano para empezar Esto de algún modo es emocionante Actualmente estamos caminando a la salida Tal parece que mi hermano nos está esperando allí con el auto listo Puedo ver que está hablando con Ria Senpai Ya que no Senpai me pregunto de qué En fin realmente no me interesa Cuando nos acercamos a ellos pude notar como Gremori y Mejima miraron a Issei sorprendidas Pero cambiaron su expresión rápidamente Eso las delato Son demonios por lo tanto ya deben saber acerca de lo que se encuentra en el interior de Issei Bien no dejaré que se acerquen así de fácil Issei Gremori Senpai y Mejima Senpai conocen al hermano de Susaku Rias Si estamos en la misma aula por lo tanto hablamos mucho Tu eres Youdo Issei verdad Issei Si, es un placer hablar con usted Gremori Senpai Tal emoción al hablar con una chica Ah no puede ser Se enamoró del demonio Desde cuando Esto no me gusta Si ella se entera puede que lo use a su favor Desde la primera vez que vi a Rias Gremori lo supe Ella vive en una burbuja de seguridad No sé de quién Pero si sé que mientras ella se sienta segura en esa burbuja Ella piensa que es imparable Ella misma no se da cuenta de la arrogancia e inmadurez que habitan en ella O que el tipo de persona que más detesto Susaku Ahora mismo vamos a mi casa para hablar de algo Rias ¿Sobre qué? Susaku No es de Ryuren Vamos a enseñarle artes marciales a Youdo ¿Por qué se lo dijo? Eso solo hará que aumente su interés en Issei ¿En qué estás pensando Ryuren? Rias Ya veo ¿Te gustan las artes marciales Issei-kun? Issei ¿Sí? Siempre me gustaron Issei-kun Rias Ah perdona ¿Puedo llamarte así? Es que me gusta más referirme a la gente por su nombre de pila ¿Qué excusa tan barata? En realidad ya le echaste el ojo Maldición no sé qué hará ella cuando descubra que es el dragón emperador rojo Issei Por mí no hay problema ¿A qué no? Ahora, ahora a Issei-kun le agrada que Buchou lo llame por su nombre Fufufu Susaku Apuesto todo mi dinero a que esta chica es sádica Susaku No perdamos más tiempo y vayámonos de una vez Narra Ryuren Cielo Susaku es muy impaciente Bueno no es como que no entienda por qué Pero si realmente no quiere ser sospechoso no lo está logrando en lo absoluto Bueno que más da De todas formas no íbamos a pasar desapercibido por tanto tiempo Y eso que irónicamente es el primer día Aún así Rías Gremory Y jamás pensé que conocería a la heredera de la casa Gremory Tan pronto nos estableciéramos en la ciudad Según mi padre Su hermano mayor es el actual rey demonio más fuerte Sirsech Lucifer Y son a Citri heredera de la casa Citri Y hermana menor de la actual reina demonio Serafal Leviathan Hablar con ellas por un solo día Fue suficiente para saber que ellas son similares en ciertos aspectos Pero tan diferentes la una de la otra en tantas cosas Casi la mayoría Ahora bien no sé con cuál pueda ser más exasperante tratar Una es demasiado seria y estricta Y la otra demasiado confiada Y por lo que pude ver Muy inmadura Bueno eso debe ser culpa no solo de Sirsech No solo por las leyes actuales de los demonios Sino también por entender que tanto de ese talento Al ser demonios pura sangre fue desperdiciado Ahora mismo no importa si ella es la hermana menor del rey demonio Lucifer Habrá un momento que eso no le ayudará en lo absoluto Issei Oigan Rjuren ¿Sucede algo, Issei? Issei No es eso Es que Podía esperar para no estar así de estrechos en el auto Fue hace aproximadamente 10 minutos que nos fuimos de la academia El auto en sí es grande pero no soporta realmente más de 5 personas Por lo tanto estamos un poco estrechos Pero que se le va a hacer Nadie va a cargar a nadie Así que tuvimos que aguantarnos por supuesto Sakuya No te preocupes por eso Issei Si tú lo dices Fue un rato en el que nos pusimos a hablar de diferentes temas diversos A veces alguna de nuestras preguntas se inclinaban al lado sobrenatural Él por supuesto se confundió por esto Pero hubo una de las respuestas Que nos sacó una sonrisa a todos nosotros Mas a Ruyuki Fueron alrededor de 10 minutos hasta que finalmente llegamos a casa No hace falta mencionar que Issei estuvo realmente anonado al ver en qué tipo de casa vivíamos Bueno, mucha más gente vendrá a vivir aquí así que no ya no le veo lo malo Si finalmente recordé el por qué compré una casa tan grande Después de darle un recorrido corto Ya que no nos queremos perder y gastar tiempo innecesario y mostrarle dónde dormirá Nos dirigimos a una área abierta que estaba detrás de nuestra casa Qué bueno que logre modificar los terrenos para el entrenamiento Los cuatro nos pusimos frente a Issei Y él estaba parado algo rígido, nervioso pero al mismo tiempo emocionado Ruyuren Bien Issei, desde ahora nos referiremos a ti de ese modo No necesitamos formalidades innecesarias Ahora que estás en mi régimen de entrenamiento Seguirás mis indicaciones y órdenes También no seré el único que te entrene Nosotros cuatro estaremos al pendiente de tus progresos día a día ¿Entendido? Issei Sí señor Ruyuren Bien ahora te explicaré lo que harás con cada uno Conmigo aprenderás los movimientos, posturas, golpes, agarres y del Muay Thai Y los pondremos en práctica Con Ruyuki se pondrá en forma tu cuerpo En otras palabras, actividades de gimnasio Como tú lo quieras llamar El punto es que Ruyuki se encargará de moldear tu cuerpo hasta el punto En que puedas ejecutar con fluidez cada uno de los movimientos que yo te enseñaré Con Sakuya aprenderás los distintos modos en que podrías usar el Muay Thai Contra otras artes marciales Podría decirse que con ella estudiarás los distintos artes marciales que existen Para que puedas identificarlos al momento de ver un solo golpe Issei ¿Y con Susaku? Ruyuren Sonriendo Susaku será tu compañero de práctica O más bien será el que pondrá a prueba tus progresos los fines de semana Ya que tu tiempo con nosotros se dividirá así Lunes a miércoles estarás conmigo unas 5 horas Jueves a sábados estarás con Sakuya 5 horas también De lunes a sábados estarás haciendo ejercicio con Ruyuki La razón de esto es porque no podemos hacer que aflojes con eso un solo segundo Tenemos que hacer que te acostumbres al cansancio hasta que puedas hacer el primer régimen de ejercicio sin cansarte hasta que lo dupliquemos Finalmente, los domingos tendrás combates amistosos con Susaku Esos días podría decirse que serán tu descanso ya que no importa si ganas o pierdes El punto es ver que tanto has progresado ¿Quedo claro? Issei Traga duro si señor Pero tengo una pregunta Ruyuren Dispara Issei ¿Cómo exactamente serán los ejercicios que Ruyuki Senpai me pondrá a hacer? No se lo tome a mal pero tengo la sensación de huir Ruyuki Ah pues no es nada tan malo como piensas Son algo así como lo viste hoy en la clase de educación física Solo que a eso le añadiremos ejercicios de flexibilidad, equilibrio y concentración Issei Suspiro de alivio ya veo Ruyuki Todo eso mientras llevas unas pesas en las cuatro extremidades y tu torso Las cuales para ti al recién comenzar serán 20 kilos cada una Y jamás me cansaré de ver la reacción de la gente Al escuchar qué tipo de ejercicio tendrán que hacer con Ruyuki Issei tiene la cara azul y está extremadamente pálido Ja 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 Apuesto que sus sensores de peligro están como locos ahora mismo Bueno que se le va a hacer Ruyuren Issei Antes de que digas algo Tú aceptaste el entrenamiento y yo te lo advertí Este lugar es el verdadero infierno Así que no te quejes Querías hacer fuerte para proteger a tus seres queridos No Por supuesto que él me miraría sorprendido ¿Qué le hizo creer que Susaku no me diría su motivarte para aprender? Pobre e ingenuo niño Literalmente mandamos a un cachorro a enfrentarse a un león Ja 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 Él se quedó en silencio Fue así hasta que él nos da a todos nosotros una mirada llena de determinación Issei Lo haré Desde ahora estaré a su cuidado Espero llevarnos bien Todos sonreímos Gente que se esfuerza siempre es algo reconfortante para muchos Todos nosotros podemos verlo Como él en un futuro será alguien muy grande Como su trabajo duro lo llevará a estar en el territorio de las leyendas Ryuren Bien resulta que hoy es lunes Así que hoy empiezas con Ryuki y conmigo Así que irás primero con Ryuki Esfuérzate hasta morir Youdo Issei Issei Sonriendo determinado Si Narra Narra Rías Lugar Suspiro Vaya día el de hoy Nuevos estudiantes Una de ellas deja un sentimiento de derrota en todas las chicas de la escuela Y resulta que todos los nuevos saben artes marciales Ya son de por si candidatos entrar en mi nobleza Pero no puedo simplemente invitar a cualquiera Ser buenos en combate cuerpo a cuerpo no es suficiente No contra él También está Youdo Issei Lo vi un par de veces Es lindo Es un poco pervertido Pero siempre me mira a los ojos para hablar Puedo ver que es un chico amable y sincero Todo eso está bien Pero lo que me interesa es lo que está escondido en su brazo izquierdo Con eco ya identifico el olor Solo falta mirarlo directamente Para confirmar que sea el portador de la voz Ted Geary El actual Seekir Yutei Dragón emperador rojo Con él en mi nobleza puede que sea capaz De librarme de este maldito compromiso con ese bastardo Ugg No quiero admitirlo pero envidio a Sakuya-san Al estar comprometida con alguien a quien ama voy A que no Rías Mis pensamientos son interrumpidos por mi reina Y por lo que veo viene con unos papeles Bien parece que lo que le pedí ya está aquí Art quiero terminar con esto rápido para ir a casa y ver anime ¿A qué no? Aquí está lo que me pediste Tomo los archivos que mi reina consiguió y les doy una ojeada rápida Una sonrisa zorruna se pinta en mi rostro al verlo Tal parece que los ángeles caídos harán su movimiento pronto Estimo que empezarán en un mes Un poco largo para mi gusto pero es suficiente Solo espero que lo que tengo planeado funcione Me siento mal haciendo esto pero no tengo otra alternativa Debo tenerlo en mi nobleza sí o sí Rías Bien, espero que puedas hacer bien tu rol Reinaré A fin del capítulo